¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Últimamente las cosas en CSGO están bastante tranquilas, no ha habido una gran actualización, ni cambios de mapas, ni cambios en el meta, porque el auge ahora mismo está muy muy rota. La cosa sigue como siempre, así que por lo tanto he decidido hacer este vídeo para que sepáis todo lo que se sabe sobre el nuevo caché y el nuevo cobestone que va a venir dentro de muy poquito tiempo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos mapas. ¡Let's go! Primero vamos a empezar con el nuevo caché. Como sabéis se rumorea que van a quitar caché, mapa que están rediseñando y que ya lo sabemos, y van a meter el nuevo mapa de cobestone. Ya hace casi un año que desapareció ese mapa del circuito oficial y va a volver dentro de muy poquito, pero vamos a hablar de caché. Y es que FM pone ha subido una imagen en la cual podemos ver que el mapa está aproximadamente al 50%, pero si nos fijamos bien las partes complicadas ya están hechas, sobre todo el side de A y el side de B. Yo pienso que lo más complejo de un mapa, ¿no? Las bombas. El resto no debería tener mucho problema para completarlo. Lo que falta más importante es la zona de medio y Starline que creo que le va a dar bastantes vueltas. Pero hay un vídeo de la bomba de A que lo subí hace tiempo y vamos a verlo juntos chicos y chicas porque si nos fijamos pienso que la bomba es muchísimo más abierta que antes. ¿Cuál es mi conclusión? Que este mapa lo quieren hacer más CT. Ahora mismo hay partidas que os parchará vosotros que metéis más rondas de terrorista en caché que de CT y eso no puede ser así. Como sabéis los mapas siempre tienen que tender más hacia el lado CT. Por lo tanto yo pienso que la idea de FM pone en esta bomba de A es eso, hacer una bomba más amplia para que a los terroristas les cuesten más entrar. De hecho habrá una nueva setup de humos, por lo tanto tendrán que gastar bastante más utilidad que ahora porque normalmente lo que hace la gente es tirar del humo para que no te vea la gente de coche y atacar. Evidentemente hay setups más complicadas pero es lo que solemos hacer por lo menos en nuestros rangos. Así que poquito más sobre esta bomba de A respecto a la bomba de B chicos. Veremos cómo lo hacen, como digo espero que sea más TTI así que equilibren el mapa. Hay una cosa que también quería comentar y es un troleo que le hicieron a Donazi que es un tuitero bastante popular en la comunidad de CSGO que decía lo siguiente. Por favor FM pone el creador puedes quitar este, bueno este bloque, este muro porque lo que hace es básicamente jodernos a todo el mundo. A lo que respondió FM pone lo siguiente. El muro lo haré 6 veces más. Vampyr no sé exactamente la traducción, lo he intentado buscar pero como que lo va a hacer más ancho. Por lo tanto habría más bloqueos. Esta respuesta de FM pone ha sido bastante curiosa porque se refiere a algo que dijo Donald Trump, o sea que ha troleado básicamente. Pero esto ha hecho que mucha gente se queje del actual caché y cambios que podrían poner dentro de, por ejemplo, la zona de medio. Hemos visto este trozo de muro que a mucha gente le ha causado problemas. Otras personas se han quejado bastante del wallband del minuto 1.49. Ya sabéis, ese wallband de terror que suele matar, si acierta evidentemente, al CT que intenta ir a la zona de medio. ¿A vosotros qué os parece? ¿Deberían quitar ese wallband o debería estar? Porque bueno, a pesar de que sea un wallband, entre comillas sencillo, es muy difícil acertar el tiro con el timing correcto. También se han quejado de la valla de medio. Lo vais a ver con este clip a continuación. Esa valla, ¿qué hace ahí? Estorba muchísimo. Hay mucha gente que se ha quejado, pero no sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué cambios meteríais vosotros al mapa de caché? Así que, por lo tanto, esto es lo que se sabe de momento del reward del mapa de caché. Yo supongo que vendrá en la segunda mitad del año. Veremos si el mapa sigue siendo tan bueno como es el actual. Porque caché es uno de los mapas, como decirlo, con más renombre de todo. Counter-Strike GO. Ahora toca hablar del nuevo mapa de cobblestone. Como os he comentado antes, fue retirado el 20 de abril de 2018. Por lo tanto, estamos prácticamente a un mes de que cumpla el año. Tiene que meterse este nuevo mapa de cobblestone. Yo el otro día estuve hablando con Muito, como sabéis, youtuber de Counter-Strike GO, que el nuevo mapa de cobblestone no me gusta para nada. Pero él tiene información, que os voy a dejar en esta imagen. Y es que dice que hace alrededor por la etapa de Halloween. No, un empleado de Valve dijo que el nuevo mapa de cobblestone va a ser totalmente distinto a lo que estamos jugando actualmente. Por lo tanto, el nuevo mapa de cobblestone que nos metieron en Halloween sería como un aperitivo de lo que va a ser el mapa que vayan a incluir. Por lo tanto, chicos y chicas, nos toca esperar. Yo, como digo, el nuevo mapa, que, bueno, el de Halloween este que han metido, como digo, de aperitivo, a mí personalmente no me gusta nada. Para mí es como el reward de dustos. Se han cargado el mapa. A mí el antiguo cobblestone me gustaba. A mí el antiguo dusto me gustaba. Pero estos nuevos mapas le está cagando bastante Valve. Lo bueno que tiene Femepone es que es un creador ajeno a Valve. Y por lo tanto, él puede compartir cosas. Como veis, se está explotando muchísimo. Pero todo lo de Valve tiene un secretismo de la hostia. Y eso, en parte, no me gusta. También la comunidad pide cambios al nuevo mapa de cobblestone. Y hay uno que me llama muchísimo la atención. Y es la escalera. Como veis, la escalera de dustos, la mira se mantiene recta. Y eso es algo bastante positivo. Pero es que la de cobblestone, como veis, va dando saltos al estar subiendo la escalera. No sé, son tonterías que pide la comunidad que cambie. Y vosotros, chicos y chicas, ¿qué cambios queréis que haya en el mapa de cobblestone? A vosotros tampoco os gusta el que hay actualmente. También, por favor, decírmelo en los comentarios. Y este vídeo quiero acabar diciendo una cosa. Hay dos mapas que han sido remasterizados. En los cuales han cambiado las skins que había en la caja. Inferno y Nuke. Como sabéis, en la anterior Major, no la que ha habido ahora en Enero, sino la del año pasado, incluyeron nuevas skins. Falta dustos y van a incluir cobblestone. ¿Esto quiere decir que van a haber nuevas skins en el mapa de cobblestone? Podríamos estar hablando que Valve a lo mejor está pensando en incluir un AK-47 Dragon Lore, un M4A4 Dragon Lore, una Deagle Dragon Lore. No sé, se me están ocurriendo ideas disparatadas, pero todo esto tendría sentido, sobre todo para relanzar este nuevo mapa de cobblestone. Me interesaría muchísimo saber vuestra opinión en los comentarios. Y estos datos que habéis visto en este vídeo, he estado horas buscándolos. He estado intentando también buscar nueva información, pero es que no hay nada al respecto. Como digo, Valve en el tema de cobblestone lo están manteniendo con un secretismo de la hostia. Y FM pone, por lo menos nos aporta algo al mapa de caché. Así que nada chicos y chicas, cuando se sepa más información os la diré como siempre en el canal. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado esta recapitulación de estos mapas. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.